Hola chicos, creo, quiero decirles que me creo un nuevo canal, bueno, no es mi canal, es el, bueno, si es mi canal, que menso, es que, jejeje, porque soy tan noobs, ah, también me apuré, la voz, también, ala, salte niña, salte de mi cuarto niña, salganse, ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué dices eso? ¡Cállate, ándale, lárguense! ¡Ya déjenme! ¡Vámonos! ¡Me hacen bullying! ¡Cala! Cada like es un no-bullying a Gary. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aquí cortamos el video! ¡Adiós!